que tal amigos de play pro ya somos listos último juego de pretemporada para broncos de la prepa 1 quien recibe a vietnamitas y viene la devolución por parte de los vietnamitas por el centro del campo atacan vuelvan a correr no es el engaño de carrera el pase lado para atrás suelta el pase es completo vietnamitas con la bola por la que engaña la carrera va en la personal la carrera no es engaño porque tiene tiempo el pase al centro del campo de inmediato la defensiva interceptado el regreso por parte de broncos siguen las devoluciones o acercarse a distancia de gol de campo coreback tiene tiempo sigue moviendo las piernas pero hay captura de coreback 35 yardas tiene la potencia viene el regreso por parte de vietnamitas sigue moviendo las piernas y los bloqueos allá va la carrera optativa suelta el pitch bueno el pitch fútbol coreback busca receptor suelta el envío tiene al hombre es completo sigue un par de cortes se mete al centro del campo tres receptores por la derecha uno solitario por la izquierda buscan al escape al cruzado por el centro se está escapando un corte más sigue de pie que los dueños se están dispuestos pero laasing los se duven que quieren van a bajar a los puestos cruzado por el centro se están dispone de pie del campo se van a bajar a los tribunales el número 1 2 4 5 el pase se está interceptado delige la 2 1 1 2 3 4 Intenta recuperarse del corredor de vietnamitas. Ahí esta el extra, segunda oportunidad, Goreback buena carrera de este, Goreback va a soltar el pase, va a cruzar las diagonales, Goreback Smith, por el centro del campo empujan los defensivos y uno, inicia la devolución Broncos, se esta escapando nuevamente, rompio brevios tacleos, hace completo, evade el tacleo, Fombo, la bola queda libre y es bola para, Shanta, Zangatak, Zangatak, Zangatak Shanta, Zangatak, Zangatak, Zangatak Loexplanos entrar hay en un rodero penguía Un salto Los 30000AS Los 23 años verschillan las normas Чero Tono Levaremos el ¡Vamos! 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 El pase es completo a pesar de... ¡Vamos! 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 a la devolución y ya no lo alcanza nadie, hasta luego Toxon Broncos, prepa 1, 8 para la prepa 9. ¡Gracias por ver el video!